Al menos 78 personas murieron el miércoles en una estampida aparentemente provocada por el sonido de disparos y de una explosión eléctrica durante un reparto de ayuda financiera en la capital de Yemen. Al menos 73 personas resultaron heridas. Esta es la tragedia con mayor número de muertes en varios años no relacionada con el conflicto civil en Yemen y ocurrió unos días antes del feriado musulmán de Eid al-Fitr que marca el fin del mes sagrado del Ramadán. Testigos dijeron que utíes armados realizaron disparos al aire para controlar la multitud y aparentemente uno de los disparos impactó un cable eléctrico provocando una explosión. Eso provocó la estampida de hombres, mujeres y niños porque entraron en pánico, añadieron. La estampida ocurrió en la ciudad antigua en el centro de Saná donde cientos de personas pobres se habían reunido para recibir unos 10 dólares cada uno de una organización caritativa fundada por empresarios locales. La distribución de dinero y alimentos es un ritual durante el Ramadán cuando los creyentes ayunan desde el amanecer hasta que se oculta el sol. Un portavoz del Ministerio del Interior atribuyó la tragedia a la distribución aleatoria de fondos sin coordinación con las autoridades locales. Los utíes rápidamente acordonaron la escuela en la que se realizaba el evento e impidieron que se aproximaran más personas, incluidos periodistas. El Ministerio del Interior informó que detuvo a dos organizadores y señaló que ya se abrió una investigación. La capital yemení está bajo control de los utíes respaldados por Irán desde 2014 cuando derrocaron al gobierno reconocido por la comunidad internacional. El conflicto, una guerra indirecta entre Arabia Saudí e Irán, ha cobrado más de 150.000 vidas y ha provocado uno de los peores desastres humanitarios a nivel mundial. El conflicto, una guerra indirecta entre Arabia Saudí e Irán, ha cobrado más de 150.000 vidas y ha cobrado más de 150.000 vidas y ha cobrado más de 150.000 vidas y ha cobrado más de 150.000 vidas.